Ya estamos, acá en el 13, en Simultano con Tele13 Radio, en todas nuestras plataformas, a partir de este momento hacemos Mesa Central, acá en la ciudad de Santiago, en los estudios de Canal 13, con nuestros analistas en esta jornada, Don Quique Mujica, que está de vuelta en el programa. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto de verte en este domingo de Ramos, que sé que es una fecha tan especial para ti. Y Jimena Jara, que está debutando con nosotros como columnista en Mesa Central. Jimena, bienvenida al programa y a la temporada. Gracias. Hola. Gracias por aceptar nuestra invitación a ser columnista en Mesa Central durante este año. Que digamos que esta semana ha estado un poco marcada por... Movida. Ha estado movida, ha estado movida, sí, es cierto. Ha estado marcada por, digo, por la formalización de Sergio Muñoz, el exdirector de la PDI, ¿no? Así es. Y todo lo que se vino después, digamos. Más todo lo que se viene y más todo lo que estamos esperando que se venga, porque todavía no perician siquiera ese celular. O sea, estamos todavía conversando sobre un celular que se está pesquisando... Dos celulares. Dos celulares. Que se están pesquisando desde enero, que nos están dando noticias todos los días y vamos a ver qué pasa con el celular de Sergio Muñoz, ¿no? Cuando empiece con eso. La caja de Pandora por ahora, como dijo el ministro Cordero. Estuve hablando con gente de la PDI. Son dos celulares. El sistema que utilizan es un sistema que tiene el Ministerio Público de Transcripción. Y me decían un símil que lo de Hermosilla se empezó a transcribir en noviembre y terminaron en marzo. Ah. Entonces me dicen que es un periodo largo de transcripciones, porque además no es fácil. Y ese sistema lo tiene la PDI, pero lo hace el Ministerio Público. La pregunta que me hacían a alguien de la PDI, ¿y qué pasa si aparecen los fiscales entre medio de las grabaciones? Claro, que es lo mismo que nos preguntábamos de por qué el Ministerio Público tenía que hacer el trabajo solo. Porque, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho la PDI? Claro, entonces la pregunta es, porque esto me cuentan que desde hace un tiempo el Ministerio Público decidió hacer ellos el proceso de transcripción. Que compraron una máquina. Sí, pues. Y esa máquina la tienen la PDI, pero en este caso lo están haciendo ellos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y van a esconder esos datos? ¿Los van a dar a conocer? Porque me imagino que hay una serie de medidas tutelares para que el funcionario que está escuchando, que está pasándolo el después, además, que gana de ser ese funcionario que está escuchando las grabaciones, no escondan nada. Pero no saben, pero son dos teléfonos de Muñoz. Y como dicen en la prensa hoy día, ¿cuánto hay ahí? Porque lo que hemos escuchado hasta ahora es lo de Hermosilla. ¿Qué es? Porque viene del teléfono de Hermosilla. Y hemos conocido lo de Muñoz por el teléfono de Hermosilla, no por el teléfono de Muñoz. El teléfono de Muñoz no tenemos idea todavía. ¿Y lo del teléfono de Muñoz es lo que tú dices tú que son dos? Me dijeron que son dos teléfonos, sí. Claro, pero además... En dos teléfonos. En dos teléfonos cabe mucho. En uno cabe mucho. Pero además, hoy día sale en CIPER este reportaje que habla sobre la incidencia que habría tenido Hermosilla en los nombramientos del Poder Judicial. Entonces, tampoco sabemos mucho más cuánto va a entrar en el Poder Judicial mismo los chats. O sea, ¿cuáles son las referencias y hasta dónde llega este rizoma? Decía yo el otro día, porque la verdad es que uno ve una cosa que parece cerrada, pero que después empieza a lanzar raíces para todos lados y no. Sabemos que más se enreda. Sí, o sea, como es una buena pregunta, ¿qué van a hacer los fiscales? ¿Empiezan a ser nombrados? ¿Cuán público es esto? ¿Y quién audita que este proceso sea un proceso probó? Tal cual. Lo de CIPER, básicamente dice que Hermosilla ha tenido, como dice la Jimena, una enorme influencia en muchos nombramientos en la Judicatura. Ahora, ¿eso es algo que me parece que es la tercera esta semana? Pero eso... O sea, es una hebra que viene, digamos, de Nala Raín, recomendándole a... No sé si a Chatgo o a Piñera, o sea, ya... Parece que lo habló Nala Raín, ministro Justiño, en su momento se molestó por la injerencia que tenía Hermosilla. Claro. Eso es lo que ha trascendido y se lo hizo ver a Piñera. A Piñera, eso, exactamente. Pero esto es bien hipócrita la clase política respecto de estos operadores que han existido toda la vida. Te podría dar una lista de 10 y los periodistas sabemos quiénes son perfectamente. Hermosilla era uno de ellos. Y esto de que se huyó en el mismo reportaje CIPER del Besamano, que los aupicios, los padrinos políticos, los consiglieri, son desde que la política es la política. Así que el cuento es que no te tienen que pillar. También es la nominación de los jueces, digamos. Sí, pues, sí. Todos influyen ahí y, lamentablemente, para hacerse una carrera en el Poder Judicial hay que tener padrinos políticos. Hay antos, varios. Algunos de más pelo que otros, otros de medio pelo, pero todo influye en algún momento y tienen la gracia de ser transversales también, pues. Claro, el problema es cuando queda la huella digital. Sí. Porque el juez que tú mencionas, Ulloa, ¿no? Ulloa, Antonio Ulloa. Bueno, dice que es evidente que Hermosilla lo ayudó en conseguir lo que él quería, que es ser juez de la Corte de Apelaciones. Y dice más... ¿Y ese favor no se paga nunca? Claro, y usted sabe cómo yo entré al Poder Judicial porque me auspició mi profesor de Derecho o no sé cuánto, Derecho Constitucional. Entonces, esto es sabido. El tema de los notarios también. Claro. El público conocimiento. Claro, pero la digitalización te obliga, o sea, al dejar huella, te obliga a cambiar las prácticas. Sí. Porque hoy día todo eso puede ser auditado eventualmente. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta hace poco en la prensa conocíamos los mails. ¿Se acuerdan? Cuando se confiscaban los computadores, entonces conocíamos los mails que mandaba, por ejemplo, Moreira, para pedir plata para financiamiento de su campaña. Entonces, esa huella digital eran los mails. La gente se empezó a pasar a WhatsApp. A WhatsApp. Entonces, hoy día en los WhatsApp están esas evidencias. Ahora se van a pasar a... Bueno, a Signal tampoco. Signal tampoco. No, el Telegram, la persona que hablaba a la PDI no tenía claro si el Telegram resiste borrones porque me dice que WhatsApp, aunque tú lo borriste, llegan igual. Te llegan igual, ya. O sea, que lo estuviera hermosilla. Pero en la práctica lo que dice la Jimena es correcto. O sea, lo que va a cambiar es el soporte de la conversación. No va a cambiar la conversación, digamos. Claro. Es poco probable. A menos que se instalen nuevas prácticas de auditoría ciudadana. Eso es lo que digo. Y que cambie el sistema de nombramiento. Como hoy día estamos conociendo cómo se ha hecho siempre un modo de funcionamiento, de nombramiento, de influencias políticas, de padrino. ¿Eso está bien? También, si definimos que está bien, entonces lo más probable es que se definan protocolos para que eso siga ocurriendo de manera un poco más transparente. Pero como hoy día accedemos a eso, ya los formatos empiezan a ser más arrinconados. Entonces vamos a tener que volver a la conversación hacia el abierto. En el estacionamiento. Claro. Como vos, Teví. Ok. Pero igual hay una conversación pública sobre cómo se deciden estas cosas. Porque es obvio que se buscan referencias. No se puede pensar que eso no existe, igual como no se puede pensar que no existen las conversaciones de intereses tipo lobby. Hoy día se registran. Claro. Si no se registran, tenemos un problema. Tienes que asumir que eso va a pasar igual. Claro. Porque es obvio que si van a nombrar a un juez, alguien tiene que preguntar. Oye, ¿alguien conoce a este gallo, a este candidato o candidata? Claro. Es evidente que eso va a pasar. Si después le... Y ubicarse entre los que son consultados es la gracia, digamos. ¿Cómo se cobra los favores la pregunta? Ese es el problema. Ese es el problema. O el que intermedió, ¿cómo cobra? O de qué manera ese proceso, que es inevitable, se regula de modo que no provoque que alguien quede debiendo un favor, digamos. Claro, porque tiene varias maneras de cobrar. No estoy hablando de plata. Puede ser plata, pero también está fallo donde esté el abogado involucrado, fallo a favor del abogado por el lobby. Información privilegiada, como la tenía en este caso Luis Hermosilla, pero no es el único que tenía información privilegiada, vamos a saber si Muñoz solo hablaba con Hermosilla o hablaba con otros operadores de la plaza, todos reconocidos. Es una generación de operadores que nació en los 90, porque antes operaban dictadura, operaban otros fácticos. Claro. Posteriormente, en los 90, emergió una generación de operadores fácticos, todos conocidos. Y yo no sé cuál es el recambio, pero como dice la Jimena, esto va a seguir pasando. Todos conocidos por algunos, porque... O sea, eso es lo malo, conocidos por pocos. Claro, porque una de las características de suyo, esenciales, digamos, de esto, es no ser conocido, digamos. Claro, pero además... Pasar por lado. Hay un ámbito, son todos malos, pero hay un ámbito que es, te cuento un poco antes cómo se falló este caso que a ti te interesa, ¿cierto? Claro, claro. Ok, no se respeta la igualdad ante la ley, es inadecuado, tengo información antes... Ok, pero es, por ejemplo, un caso que se falló, una sentencia que salió y que yo te conté antes, o que te cuento cómo se está conciliando. Claro. Eso es un ámbito. Otra cosa, es decir, ojo, que van a la casa de tu cliente, en este momento, 10 de mis funcionarios a requisar un computador. Entiérralo. O sea, es como, estoy presumiendo una conversación, pero evidentemente cuando yo aviso de los operativos de los que yo estoy comandado por una investigación en la que tú estás implicado, es otro el nivel de delito, creo yo, y es otro el nivel de incidencia. O sea, una cosa, como, son todas feas, son todas inadecuadas, todas deberían ser como por todos conocidas al mismo tiempo. Pero una cosa es soplar una cosa que va a ocurrir y que no hace diferencia, salvo en el tiempo, y otra cosa es intervenir en el curso de una investigación. Y entonces esa es la gran pregunta. ¿Cuántas investigaciones finalmente están alteradas por esta red de contactos que podría haber tenido Muñoz y a quienes más les soplaban? Claro, y ahí es donde la línea de defensa de Sergio Muñoz es, uno puede decidir si la cree o no la cree, pero el abogado dice, no, lo que pasa es que él se dejó influir porque el Mozilla le dijo que era el abogado personal del presidente y él lo hacía por el beneficio de la PDI. Duboso eso, ¿eh? Es raro, suena raro. Los que conocimos a Muñoz. O sea, son ingenuos, ¿no? Los que conocimos a Muñoz reporteando, por ejemplo, yo no tengo WhatsApp con él, pero es una persona bien ladina. Ya hay que aclararlo. Sí, es bien ladina, con chispesa, no es de las chacras. Es más Vivaldi que Pagoroti. No es de las chacras. Y lo otro que también me impresiona es el estupor que causa la relación que hay entre abogados y policías que existe a todo nivel. O sea, los abogados penalistas, si no tienen un amigo en la PDI, están bien jodidos y en general lo tienen. Hay todo un ecosistema de ese mundillo que nadie quiere conocer porque es como el mundo las mazmorras, más o menos, que están los abogados penalistas, los jueces, los fiscales, las policías y los delincuentes. Porque también la PDI tiene informantes delincuentes y todos se intercambian favores por un fin último que parece superior, que el orden siga funcionando. Pero ahí, como decía Jimena... Claro, pero nadie quiere conocer, nadie quiere saber eso. Nadie quiere saber eso, porque todos hacen los cuchos, pero no, conozco abogados que no tengan influencia o alguien en la PDI. Ahí es donde dice, lo que dice Jimena, hay una diferencia entre la, no sé, llámale corruptela, mira, este cliente tuyo, yo lo voy a dejar en una celda solo un rato para que presentaran un recurso por mientras, porque es primerizo. ¿Ya? Un favor. Es feo. Es feo. No es igual que todo, pero ya, pero tiene un alcance. ¿Y quién no lo pediría? Y otra cosa es... ¿Y quién no lo pediría? ¿Quién no lo pediría? ¿Por un hijo, por un hermano, por un pariente? Exactamente, sí, pero si somos humanos, no somos ángeles. Y otra cosa es, ¿sabes qué? A la casa de tu cliente van, como decís tú, a la casa de tu cliente van ahora a requisar un computador, digamos. Claro, pero además, la línea de defensa del abogado de Muñoz es mala y no sé si deja peor a Muñoz, porque en el fondo lo que quiere decir es como, se dejó influir. Es decir, es súper sensible a los recursos de poder. ¡Qué pésima línea de defensa! O sea, lo deja malito. O sea, como lo deja mucho más vulnerable, porque si... Ahora, vamos a ver si es mala la línea de defensa, porque si lo saca... Pero, o sea, si Hermosilla, siendo un abogado poderoso, pero un abogado, lo influye, ¿cómo lo influyen otras autoridades? Ministros, no sé, jefes del narco, o sea, realmente siempre se deja incidir como... Convengamos que los jefes del narco no son autoridades, salvo en su banda. No, dije algunas autoridades, coma, ministros, otro tipo de autoridades informales, ¿no? No, no, digo yo. Autoridades informales, punto, coma, para que quede claro la separación. Gente con recursos de poder, quiero decir. Entonces, claro, es difícil esa línea, y lo que a mí me llama mucho la atención de toda esta conversación es esto de si es o no es una red de cuello y corbata. No por la estética, sino que es para mí la definición de una red de élite. O sea, es absurdo que cuestionemos si esto es una red de corrupción de cuello y corbata, cuando lo que está basado es en los recursos de poder de unos con otros y de los favores que se intercambian. Es que a lo mejor en la confusión es porque no es una red de pura gente cuica, en el fondo. Es un problema de la élite, de gente que está compartiendo el poder. Exacto. Ah, que no es un problema de clase social, por decirlo así. Es un problema de acceso al poder. De acceso al poder y de relaciones en el poder no regular, ¿no? Claro. Vaya de huello y los veo a los dos que están sin corbata. Y en eso, porque nosotros no somos de huello y corbata. Somos la élite. Salvo los domingos, o sea, salvo el resto de la semana. Bueno, en eso, la respuesta del fiscal nacional, ¿no estuvo un poco pasada de rosca a la ministra? ¿Tú crees que está pasada de rosca? Porque además, sobre el fiscal nacional, también hay alto ojo ahí si aparecen las conversaciones. No, no, porque todos tienen un pasado de abogados. Pues si estos hombres no nacieron, o mujeres no nacieron ayer, no vienen de Melmac o del planeta no sé cuánto. Claro. Son gente que, como decía Iván, no somos ángeles, todos tienen muertos en el clóset. Para acceder a esos círculos, como decía Balzaca, hay que tener más de uno, un muerto en el clóset. No literal, para que la gente no crea que mataron a alguien. Exactamente. Es una metáfora, pero... Aclarar que Kike es duro, pero no tanto. Claro, pero entrar a ese círculo, que mencionó la Jimena, requiere tiempo, requiere contacto, requiere operaciones. Y de estas las que nos enteramos, pero imagínate todas las que no nos enteramos. Y es jodido porque empieza ahora toda esta cosa de que... Toda la etiología, digamos. Entonces sale la foto de Ángel Valencia con Chadwick, con Andrés Chadwick. Y Daniel Matamara ha recordado hoy día que tiene, ¿cuántas? 85 boletas a la Municipalera de la Monchea cuando Felipe Guevara era alcalde. La Guevara metido ahí. Y Guevara está metido en este baile por vía indirecta. Claro, la columna de Matamara es interesante en el sentido que le da una vuelta, porque en un principio uno dice, bueno, si no hay evidencia, o sea, si no están las conversaciones en que esto ocurra, no se puede decir. Entonces, claro, uno no puede presumir, por ejemplo, de qué lado político, aunque hasta ahora lo que hemos sabido tiene que ver más con un lado político, pero es una cuestión que se está abriendo. Sí, y que es un flanco que se abrió la propia ministra al decir que era todos de la oposición. Claro, pero hasta ahora dijo. Pero... Miguel Crispi... Por eso mismo es un flanco que se abrió. Claro, por eso, pero la primera parte de la afirmación como, es razonable pensar que pudiera existir una red de corrupción basada en los vínculos del poder. O sea, y eso es lo que estamos viendo. Si hasta ahora han salido nombrados ministros, abogados, gente metida en casos, todo muy emparentado. Entonces, me gusta, como la columna de Matamara tiene ese mérito de decir, oye, tampoco podemos hacer como que si esto no está escrito y no está en un proceso judicial, no lo podemos conversar o no lo podemos contemplar. O no se puede expresar en el discurso público. Claro, otra cosa es cuáles son los mejores ámbitos para decirlo, quiénes son las personas que tienen como las jinetas para poder hablar de este tema. Pero socialmente, obviamente, la gente está preguntando hasta dónde llega. Esta es la tercera, la columna de Daniel Matamara. Todos estos fenómenos, en el último tiempo que nos han asustado, tienen un libreto más o menos parecido. Una persona anónima, despechada del poder, en el caso de Penta Bravo, en el caso de esta, la abogada Villalobos, que se enojó, abre, como dice la caja Pandora, y ahí empiezan a caer. Y no ha habido ningún caso donde no hayan caído, por manga, por manga, gente de distintos sectores. En los círculos de poder que no son círculos de poder cerrados a la derecha, a la izquierda, aquí se mezclan, se relacionan, por historias, por biografías, por parentesco, por intereses personales. No son ideológicamente uniformes, homogéneas, no son homogéneas en términos de clase social. Claro. Más bien está ligado, vinculado al acceso al poder. ¿Y quién lo busca? ¿Quién lo busca cuando está en el poder a estos personajes como Luis Hermosilla? Que puede ser Juanito, Pedrito, Luis Hermosilla, en este caso, todos los buscan, porque son como los Mr. Wolf, los limpiadores. Claro, pero entonces, si es súper humano arrimarse a buen árbol, entonces, ¿cómo logramos que en democracia haya mecanismos de transparencia que permitan que esto no es simplemente una corruptela? Yo aquí quiero volver a una entrevista que no sé si ustedes se acuerdan que se hizo a María Inés Horvitz, ex ministra del Consejo de Defensa del Estado, cuando ella salió. Y entonces, ella habló de todas estas situaciones, como todavía no sabíamos nada del teléfono de Hermosilla. Pero ella dijo, mira, ¿sabes qué? El problema acá son las influencias de unos con otros. Son casos que no se pueden terminar de investigar porque alguien hace una llamada o porque hay alguien implicado. Son municipios que tienen formas, como tramas, para poder sacar plata y con esa plata hacer otras cosas que no están contempladas. Entonces, son los modos en que nos relacionamos en torno al poder, los favores que pedimos. Y como todo eso, nada se registra, nada se computa, nada sabe la ciudadanía, lo que es crítico, finalmente. Es una entrevista durísima, María Inés Horvitz, de Clínic, me parece. Pero es como lo dio a venir todo. Y la repartija del poder está bastante organizada y se respeta entre los círculos que están en este mundo de poder. Ayer, la columna de Sergio Muñoz, no del director de la PDI, del columnista. La columna de ayer en el Mercurio. Claro, que dice, a ver, la masonería, todos los hombres de la PDI son masones, el poder judicial, todos sabemos la influencia que tiene el poder judicial, todos sabemos la influencia que tienen ciertos senadores en ciertas zonas. Este, el servicio de salud oriente es tuyo, te ven, es mío, esto es mío, codelco de este. Es una columna, ayer en el Mercurio, ayer, no sé, ayer, dice, él dice, en la ceremonia de graduación, de egreso, de una corte, de una generación, de la PDI, le entregan al mejor alumno, el gran maestro de la masonería, le entrega un premio. Sí, y en realidad tiene razón, Sergio Muñoz. Jamás en la institución laica por naturaleza, no estoy diciendo que una masonería sea una religión, pero debe estar desprendida de todo tipo de organización que pueda tener conflicto de interés. Pero te imaginas, te imaginas, en la escuela de carabineros, el arzobispo Santiago le entrega, o el cardenal, o el presidente de la conferencia episcopal, o un pastor evangélico que le entrega el premio al mejor alumno. En la ceremonia, claro, que es tan apropiado esto, claro. O sea, ¿por qué? Está normalizado, pero es súper raro. Totalmente normalizado. Es súper raro. Entonces Sergio Muñoz no ataca a la masonería, porque por supuesto es una institución totalmente respetable. El problema es, ¿cuál es la ligazón con la PDI? Claro, es totalmente asimétrica la influencia de la masonería, tan potente en el poder judicial, en la PDI, en gendarmería quizás. Y ahora sabemos la PDI, yo no sabía lo de la PDI. Claro, porque no son tantos tampoco. No, pues. Entonces tú decís, ¿cómo? ¿Qué casualidad? Todos, todos son masones. Pero en otros ámbitos no tiene esa influencia. Claro. Ahora, por eso digo, la conversación acá es cómo se separan los ámbitos. Quiénes son amigos de quién y qué constituye un conflicto de interés. Porque entonces sí podríamos decir, pucha, este juez no puede fallar en este caso. Porque hasta ahora lo que sabemos es que los jueces se tienen que inhabilitar. Pero lo que deberíamos saber es cuáles son esas relaciones. Claro. Para saber de antemano en cuáles no puede fallar. Ahora, es difícil fijar el límite, ¿eh? Es difícil, porque cada vez estamos más claros. Porque qué conversación. Reunión social, todos estos hombres, además, mujeres circulan en los mismos pasillos del poder. Reunión social. Más hombres que mujeres, digamos. Muchos más hombres que mujeres, 70, 30, 80, 20, incluso. Tiene un punto. Sí, yo no conozco abogada, operadora, quizás por ignorancia, pero casi todos los operadores políticos son abogados hombres. Hombre. Ya, pero estás en una reunión social, tomándote un vino, comiendo, y alguien empieza a hablar. Un chardonnay sour, como se puso. Claro, un sour, empieza a conversarte. ¿Dónde está el límite? Porque antes decían, jugando golf. Pero esto que ellos no juegan golf. Toma un chardonnay sour. Oye, lo que pasó en el Senado esta semana. Cambiemos de tema. Feo. O sea, creo que... ¿Cuál parte? Feo que no se respeten los acuerdos. O sea, me parece que aquí ha habido una conversación súper basada en los tecnicismos, ¿no? Si se cumplió o no se cumplió esta parte del acuerdo que yo espero que lo podamos abrir y hablar. La parte de que Jimena Rincón tenía que presidir, en esa época estaba pensada como demócrata cristiana, en un cupo demócrata cristiano, pero, en fin, si el PPD fue más o menos torpe, si actuó más o menos rápido, si estaban más o menos avisados. Pero lo concreto es que, por primera vez, se cae un pacto acordado con antelación para la presidencia del Senado. Y eso no puede no tener consecuencias. A mí me llama mucho la atención la defensa que ha hecho, especialmente Macaya, de la UDI, diciendo que este es un acuerdo que rompe el gobierno, en primera instancia, o que rompe el oficialismo. Bueno, es que la UDI estaba comprometida a votar de una determinada manera y no lo hizo. Claro. Entonces, digo, tiene que justificarlo. Entonces, claro, pero ellos dicen, lo que pasa es que ellos no nos cumplieron en la comisión. Entonces, una cosa, yo hablaba con gente que me contaban, me decían como del Congreso, nunca las comisiones se sancionan antes que la votación de la presidencia. O sea, esto es raro, en general, no se adelantan las presidencias de las comisiones. En este caso, Jimena Rincón habría presionado para que esto ocurriera antes. Entonces, si esto es así, si la comisión se vota... Lo que pasa es que ahí, pareces como en Chumilla, la ESE mandó una carta diciendo que eso no iba a hacer, que no iba a aceptar que Jimena Rincón entrara a la comisión. De acuerdo. Está cierto. De acuerdo. Eso es lo que gatilla toda la discusión. Claro, pero después pasa, como antes de la votación de la presidencia del Senado, y están las cámaras, que hay alguien que le va a pasar un papel, ¿cierto?, a Jimena Rincón y a Walker, como supuestamente haciendo un acuerdo para cambiar la comisión. Haciéndole la oferta. Y eso está grabado como este acercamiento en un papel, y ellos rechazan, ¿no? Porque ya es tarde, ya no sé qué. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hay voluntad de cumplir ese pacto? O lo que hay simplemente es un gallito basado en la mayoría que tiene la oposición, que simplemente no estaban dispuestos a cumplir el pacto. O sea, ¿es que pasó algo o es que me sirvió la excusa? Y entonces adelantamos la votación y entonces rechazamos la oferta. O sea, ok, a lo mejor hubo torpeza, pero cuando esa torpeza quiere ser remediada, ¿qué es lo que queda? La voluntad de romper un pacto. Sí, había habido antecedentes de esto, a la votación de la ISAPRE, y fue la primera vez que se sumó demócrata y obtuvieron mayoría, ¿te acuerdas? En la ley corta. En la ley corta. En enero. Y yo, lo que otro que he encontrado en el reporteo, que puede ser cierto o no, esta degradación del clima político atribuido al Parlamento anterior, y básicamente al Frente Amplio. Mucha gente dice, aquí se quebraron las relaciones, todo esto se fue, se jodió con el clima belicista, quien puso el nuevo, la nueva fuerza que entra al Parlamento. O sea... Ya, pero ese sector tiene cinco curules en el Senado. Claro, pero la degradación es como que ya es un hecho de la causa, y esto va a escalar, y lo malo que es, pueden definir cuándo parte esto, pero nunca se sabe cuándo termina. Ni cómo, claro. Ni cómo termina, pero también ahí lo que uno ve, se cementó una alianza inédita en la política chilena, que era gente de la concertación con gente de derecha. Hasta ahora había sido Chaulson y Flores, o Rabinet, que cruzaron el Rubicón. Aquí puede ser, tienen dos senadores y seis diputados, ojo a los demócratas. Claro, pero la pregunta es si, en términos electorales, vale, demócratas, lo que está pagando Chile Vamos, que tiene que dar todas las explicaciones, como dice la gente. Claro, que yo decía, o sea, bueno, yo pensaba ayer, ¿qué cara le ha salido Jimena Rincón al sistema político en general, a la credibilidad del sistema político? La están pagando cara también desde Chile Vamos. Yo no sé si les va a rendir lo que ellos esperan. Entiendo que tiene que ver con sus mayorías, entiendo que tienen que hacerle un cariño, pero qué manera de sacarle ventaja a su poder como oscilante. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que, o sea, ni hablar de lo que tú dices, como que la degradación viene de antes, como, bueno, para eso va uno a terapia, ¿no? No le pasan cosas malas, las elabora, tiene mejores conductas en el futuro. O sea, como esta cosa es como que, es que ellos empezaron y se portaron súper mal, entonces ahora, ¿para qué vamos a tener un mejor paradigma? No sé, no sé si sirve, pero sobre todo lo que me parece importante es hablar, porque todo esto que hace Jimena Rincón y que apoya Chile Vamos ocurre porque el sistema político lo permite, ¿cierto? Porque nadie la saca en el momento en que ella se va de la democracia cristiana y le dice, ¿sabe qué? Usted ganó con un cupo nuestro, este cupo es nuestro, no es suyo. Es que eso venía de un proyecto de constitución, pero lo rechazaron. Y ahora se está armando nuevo, viste que salió en la tercera. No lo digas con pesar, porque está muy bien que se haya rechazado ese proyecto de constitución. No, pero esa idea, dentro de las propuestas de este comité que se armó, que está Hernán Larraín, Gabriel Osorio, Javier Apará, una de las propuestas es sacar a los parlamentarios que reducen a su partido. Hoy día viene en la tercera, esta nota sobre esta idea de reformar el sistema, más político y hacer un documento técnico que insume a los partidos políticos y al Congreso y que permita una reforma más o menos consensual y que me parece que es, pero que está, o sea, cae de cajón. Necesitamos que haya normas antidiscolaje. Ojo que eso tiene un soporte legislativo. El diputado Francisco Undurraga presentó un proyecto basado en el texto de los expertos de la Constitución. Claro. O sea, ya hay una manera de administrativamente hacerlo. Y fija el umbral del 5%, que también es clave. Claro. O sea, estas dos cosas tienen que ver con fomentar la disciplina partidaria y con disminuir esta fragmentación. Y ya están malas prácticas, porque finalmente son malas prácticas. Hágalas quien las haga. Porque están basadas en una ventaja personal para un grupo demócrata que es de este porte. Entonces, cuando Macaya dice, no, nosotros vamos a apoyar los pactos siempre que benefician a los chilenos, ¿cuál es el beneficio para los chilenos de que Jimena Rincón esté presidiendo la Comisión de Hacienda? ¿De qué estamos hablando? Pero Jimena, a lo mejor, no sé. Tú dices que yo no percibo adecuadamente el beneficio. Yo creo que no está percibiendo. Ahora, igual Demócratas tiene dos senadores y seis diputados. No están chicos. Todos de distinto lado, ¿ah? Otra cosa es que, claro, todos vienen de alguna... Otra cosa es que todavía no ha tenido test electoral. Son elegidos de C. Hoy día son demócratas. Pero era Ericka Olivera en la Cámara. Joana Pérez, que va a ser la presidenta de la Cámara, probable, viene la ECE. Ahí le vamos a preguntar a Matías Walker eso. ¿Qué van a hacer en la Cámara? Hay otro que viene del Partido de la Gente. O sea, una mezcla... En el cambio de Ericka Olivera viene de R.N. De R.N. Eso es armado Demócratas. Ahora, así como se arma, se desarma, ¿no? Bueno, hasta ahora... No, hasta ahora le ha ido bien. No, y desarmarlo ahora sería un sinsentido. No, ahora están con el huelito. Teniendo en cuenta que con los empatados que están, estos tienen un poder increíble, siendo dos senadores y seis diputados. Seis diputados es harto. Una buena bancada. Oye, ¿y lo otro? ¿Vieron la nota? No sé quién la hizo en la entrevista de Pablo Longueira en el Mercurio. Nelly Yáñez, si no me equivoco. Parece que es la Nelly Yáñez, ¿no? Sí. No, perdón, Florencia Donoso. Florencia Donoso. Florencia Donoso. En la entrevista de Pablo Longueira que dice varias cosas, pero entre otras dice, Maipú es la madre de todas las batallas. Claro. ¿Por qué? Esta es la tesis. Porque si Vodanovic va solo con un candidato débil de la oposición, Vodanovic puede sacar el 70% de los votos. Claro. Y hacer la gran Joaquín Lavín del 96. O sea, convertirse como en una figura presidencial. ¿Y nos va a mojar el asado para ser elegante por la hora? Porque si ganamos por alto, va a quedar la imagen de Vodanovic más que lo que ganamos nosotros. Exacto. Y se sabe que un asado mojado no sirve para nada. Y dice, bueno, está difícil ganarle Vodanovic. Bueno, de hecho viene una encuesta también del UDV. Sí, Pulsos UDV, 56% tiene Vodanovic. ¿56%? Sí, lejos más sobre la candidata republicana, que es Macarena Bravo y Hernán, ¿cómo se llama la orquesta? Horacio Saavedra. Horacio Saavedra, de la UDV, que tiene 6 puntos en Maipú. Sí, 56%. Sí, Vodanovic es como el fantasma que la derecha ha levantado en el... Si uno tiene que sacar conclusiones del fin de semana en la prensa, es una primaria Matei Rincón, que está dando ya como vuelta. Y que está... Y que Vodanovic ha sido instalado como el animal político a vencer porque es el riesgo. Y tiene la edad, ¿sí, no? 35 cumplió ahora. Cumplió 35. O sea, ya está, está habilitado. Yo creo que es... O sea, me da un poco de miedo empezar a inflarlo por las cosas que ocurren después, ¿no? Como es el que le van todos al cuello. O sea, yo creo que hasta aquí Vodanovic ha hecho todo bien. En el sentido que ha sido un tipo... Vodanovic Tomás, ¿ah? A propósito. No Antonio. No Antonio. No, no, no. Ni Paulino. Tomás Vodanovic. Sí, claro. Ha hecho todo bien en el sentido que... Es un súper buen gestor. Ha hecho la pega muy meticulosamente en Maipú. Él viene de la escuela también de Claudio Castro, ¿no? Son como de ese grupo de trabajo, ¿no? Como que tiene ese rigor de trabajo que son súper mateos, súper específicos, súper puntillosos. Y entonces, la gente en Maipú nota la diferencia. Y yo creo que esta es una gestión que ha ido ganando adhesión en la comuna a lo largo de su gestión, ¿no? Y además, en paralelo, ha ido saliendo todo lo que pasaba con la administración anterior. Entonces, el contraste es muy grande. Sí, pues no les corta el agua tampoco para hacer los programas. Y luego, en los municipios, los incumbentes están bien posicionados si es que la gestión ha sido ni siquiera buena, decente. En este caso ha sido una buena gestión. Entonces, no hay incentivo para correr ese riesgo. Castro, el alcalde Renca, puso una lógica que me parece bien interesante. ¿Qué es? Es decir, que los alcaldes, como él, independientes, que no tienen partido, pero sí... Ahora, él fue elegido de C. Claro, no, pero te digo, viven en el barrio de la centroizquierda. Sí. Sí. O armen algo ahí, algo con lógica independiente de gestión que se sume a la mayoría de la centroizquierda oficialista. Me parece interesante porque es la izquierda que ha tenido ese problema que apela mucho a los movimientos sociales, pero al final termina siendo élite, base, militante, artista. ¿A la moneda no le parece mal todo esto? No, por loco. O sea, lo de Tomás Budano es chico. No, yo creo que lo ve con buenos ojos y creo que efectivamente hay ahí una vinculación con las bases territoriales y que es súper interesante. O sea, está Renca, está Independencia, está a veces Recoleta, está Quinta Normal con la Karina Delfino, está Tomás Budano. O sea, tú tienes ahí una zona en torno a Santiago que permite acciones como bien interesantes para el oficialismo, pero lo concreto es que esta ha sido una buena gestión. Tomás Budano ha sabido perfilarse e incluso la jugada compleja que hizo pidiendo como más resguardo policial fue respaldada por otros ediles. Entonces, más allá de lo adecuado o lo inadecuado, que ok, o sea, él abre una conversación sobre cómo vamos a resolver el problema de las dotaciones policiales. Y abre esa conversación y todos los ediles vienen atrás y dicen, ¿sabes qué? Sí, de todos los colores políticos. Sí, se cumple el sueño de todo alcalde, es el presidente. ¿No ha habido alcalde que ha sido presidente? ¿No lo ha logrado ninguno? No, pues. Lavín intentó. ¿Y no? Matei puede serlo ahora. Podría ser ahora. Sí, pero todos los otros vienen de otro mundo. Vamos a ver, vamos a ver cómo sigue. Falta mucho tiempo. Chal tampoco. Faltó un año, ocho meses. Chal, ¿sale bien en las cuestas de UD? Sale ganando, pero... Pero por poquito. Ya, pero sale arriba. Oye, en una palabra, y piénsalo bien porque te está mirando el ministro de Hacienda. Es el 0,2 del 2023. ¿Bueno o malo para celebrar o no? Es una buena noticia. No caes, es una buena noticia. Era una sola frase, una sola frase. ¿Qué qué? ¿Es bueno o mala? El 0,2. Nuestro reguleque. Reguleque. Vamos a preguntarle al ministro, que viene en el siguiente blog, el ministro de Hacienda María Marcelcón. Quique Mujica con Jimena Jara. Gracias. Buen debut, Jimena Jara. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Con Quique Mujica y Jimena Jara conversando sobre la política y la actualidad en esta jornada de Mesa Central. También con nuestros auspiciadores a esta hora. Incluso con números más o menos, vamos a tener crecimiento de al menos 2% este año. ¿En qué se basa ese optimismo? No sé, Bartía, no sé si lo describiría como optimismo porque son cálculos que cualquiera los puede hacer. Lo que pasa es que yo creo que hemos vivido en un ambiente de tanto pesimismo que por el solo hecho de citar algo que sea evidencia o argumento en contra de eso, uno aparece o lo catalogan como optimista. Puede ser, puede ser. Pero, o sea, ese es un cálculo bien simple. Si solo se mantiene el nivel de actividad que alcanzamos en enero y no crecemos nada mes a mes durante todo el resto del año, en la comparación con el 2023, vamos a estar casi 2% por encima. Entonces, todo lo que podamos crecer mes a mes por sobre cero, le va a agregar a ese 2% en el 2024. Las cuentas nacionales que entregó el Banco Central dicen que este año crecimos, o sea, perdón, el año pasado crecimos un 0,2%, lo que evidentemente es mucho mejor que haber decrecido. La pregunta es por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros solo crecemos un 0,2% y el resto de América Latina, descontando Argentina y Haití, crece más que eso? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, eso pasó porque en el 2021 nosotros teníamos un desequilibrio macroeconómico mayor que todos esos países. Bueno, Argentina es una cosa más, en fin, es otra historia. Claro. Pero el grado de expansividad que tuvieron las distintas políticas en el 2021, los retiros de fondos, los subsidios universales, inyectaron 35% del producto de liquidez en los hogares. Eso hizo crecer la demanda interna del consumo. El consumo llegó a estar 50% por encima de los niveles previos a la pandemia. Y por lo tanto, el aumento de la inflación que tuvimos en Chile en relación a una situación previa a la pandemia fue mayor que en otros países. Ya, o sea, nuestra situación era peor. Y por lo tanto tuvimos que hacer un ajuste que otros países no tuvieron que hacer en esa magnitud. Y eso lo que explica que el crecimiento ha sido tan escaso versus los otros. Claro. Ahora, esto lo sabemos desde aquel entonces. Lo sabemos desde fines del 2021. Se planteó, digamos, los inicios del gobierno. Todo el mundo sabía que ese ajuste era necesario. Entonces, lo curioso es que haya gente que se sorprenda o que argumenta en relación al tema del crecimiento obviando que todo eso fue necesario. Y además, esa capacidad para estabilizar la economía es fundamental para que podamos crecer después. Porque si nosotros no hubiéramos hecho ese ajuste y hubiéramos crecido, pongámosle cualquier número, 3%, la inflación todavía estaría en dos dígitos. Y todavía tendríamos que resolver ese problema para adelante y con el problema que eso significa para los bolsillos de todos los hogares. Entonces, a mí me parece que, o sea, me parece evidente que ese era un ajuste que era necesario y lo bueno es que no tuvo el costo en términos de actividad que se pensaba que iba a tener. Y eso es lo que explica, es que esa es la pregunta. ¿Explica eso que en estas mismas cuentas nacionales que entregó el central esta semana hay algunas cifras que parecen preocupantes? Que el consumo de los hogares cae un 5,2%, que la inversión de las empresas cae 5,3%, que las exportaciones caen 0,3%. El único sector que le va muy bien es la energía, que sube un aumento, un 17,8%. Con esos números, con esas cifras, ¿es posible que a partir del próximo año o de dos años más, efectivamente, como dice usted, empecemos a crecer ya más significativamente? Claro, bueno, en los datos que usted cita hay dos cosas que son distintas. Uno es lo que es el lado de la demanda y otro es el lado de la producción o los sectores productivos. Entonces, del lado de la demanda, efectivamente, el consumo privado tuvo un ajuste importante. Es donde tenía que producirse el ajuste, porque antes fue justamente lo que más se expandió por encima de lo que era sostenible en el mediano plazo. Justamente porque el ajuste se concentró en el consumo es que no cayó la actividad, porque en el fondo fue un ajuste, llamémosle, más eficiente, porque fue a las raíces o donde se originaba el problema. Y la inversión, la formación bruto de capital fijo, en el conjunto del año cayó 1%. Se pensaba que iba a caer más que eso. El 2022 se pensaba que iba a caer 3%, creció 3%. Entonces, si uno ve los niveles de inversión, por supuesto, la inversión tiene que crecer para que la economía crezca en el futuro. Pero, en el fondo, tuvimos un tipo de ajuste que se concentró mucho más en el consumo que en la inversión. Y del lado de los sectores productivos, los sectores productivos que crecieron, por supuesto, es más que solo electricidad y combustible. La industria manufacturera creció. En fin, hay una lista más o menos larga, excepto en los servicios que crecieron. Sí, yo mencioné electricidad porque es bien notable el 17,8%. Claro, ahora la electricidad es porque durante el año pasado, producto de las lluvias que tuvimos, se usó más energía hidráulica, de generación hidráulica, que tiene un mayor valor agregado que la de generación térmica. Claro, eso es lo que explica esa cifra. Ahora, ¿cuánto tendríamos que crecer para que se reduzca la pobreza, para que socialmente el país empiece a beneficiarse? ¿Cuánto es un número de crecimiento ideal? O sea, la pobreza se reduce con empleo y se reduce con el aporte del Estado. Hemos tenido periodos en los cuales ha sido el crecimiento y el empleo que ha contribuido más, otras veces en que ha sido el aporte del Estado el que ha contribuido más, como por ejemplo ocurrió entre el 2017 y el 2022, que es la última CACEN que tenemos. Entonces yo diría que lo que nos tiene que ocurrir es que las dos cosas estén empujando en ese sentido. Ahora, el punto es cuánto podemos crecer. Entonces, respecto de cuánto podemos crecer, lo que nosotros planteamos es que dado que hoy día, dado que durante todo este periodo de ajuste, la economía acumuló cierta capacidad ociosa, la economía puede crecer más que el 2% de crecimiento potencial durante este año y posiblemente el próximo. Pero de ahí para adelante lo que tenemos que hacer es lograr que el crecimiento potencial crezca más que ese 2%. Y para eso tenemos que hacer cosas ahora, porque no podemos estar esperando el 2026 para empezar a preguntarnos por el tema. Y eso tenemos una agenda bien amplia para ese propósito. La famosa agenda, el famoso gabinete de pro-crecimiento, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer exactamente? O sea, tenemos el pacto fiscal, con todo su capítulo de impulso al crecimiento, 36 iniciativas, de las cuales hay varias que ya están en el Congreso, que ya enviamos los proyectos en enero, otros que vamos a enviar ahora fines de marzo, principios de abril, y el gabinete de pro-crecimiento, donde tiende a focalizarse es en los factores que pueden facilitar la materialización de proyectos de inversión públicos y privados en el territorio, en las regiones, y por eso se han hecho reuniones en Maule, en Los Lagos, en la región de Coquimbo. El ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, da una entrevista hoy día en el Mercurio, en Economía y Negocios, una entrevista de David Leffin, y bueno, él se lamenta, recoge un argumento que en la oposición han enarbolado harto después del famoso 0,2% de crecimiento del 2023 en términos de que el per cápita, el producto per cápita, descendió, porque aumentó la población más que lo que creció la economía. Pero además dice que el gobierno tendría que atarse las manos ahora para no caer en tentaciones en el periodo electoral. Dice, si hoy día no se contienen las expectativas, frenando en seco temas como la condonación del CAE que sigue dando vuelta, ¿se van a controlar las presiones cuando estemos a unos seis meses de la elección presidencial? ¿Qué le parece? Sí, mire, dos cosas. Primero, respecto al producto per cápita, yo tengo la impresión de que Alejandro no ha mirado las últimas proyecciones de población, porque las últimas proyecciones de población son muy bajas de crecimiento de la población. Entonces, incluso en el 2023, con ese crecimiento 0,2%, incluso así no baja el ingreso per cápita. Eso porque la trayectoria de nuestra población ha cambiado mucho respecto de lo que eran proyecciones... El crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico, respecto de lo que eran las proyecciones hace cinco o seis años atrás. Hay unas proyecciones de Celade, que son las más recientes que indican lo que yo comento. Ya. Y respecto de las presiones de gasto, las tentaciones de gasto, yo esto lo vengo escuchando desde la elección del 2021. Que el gobierno no iba a ceder a las presiones, no iba a ser capaz de ceder a las presiones, que el gasto se iba a disparar, que este era un gobierno que, en fin, que por sus características, ¿cierto?, quería gastar más y más. Pero, bueno, nada de eso ocurrió. O sea, y hemos tenido elecciones de por medio. Tuvimos, ¿cierto?, todas las elecciones del año pasado, ligadas al proceso constitucional. Entonces... O sea, resistió las presiones. Por supuesto. O sea, pensemos que el 2022, bueno, no se hizo ese ajuste en que se redujo el gasto en 22%. El 2023 el gasto creció 1%. O sea, han sido años restrictivos, dice usted. Han sido años en los cuales se ha hecho la consolidación fiscal necesaria para evitar que la deuda siga la trayectoria que venía acumulando en años anteriores, especialmente durante el gobierno anterior. Porque hay que... O sea, claro, hay que ajustar las riendas porque el Consejo Fiscal Autónomo hace dos semanas dijo, básicamente, no hay plata, digamos. O sea, no hay plata para los próximos cuatro años para seguir teniendo gastos si es que no hay ingresos permanentes. Esa es la situación. Así es. Y yo... Y la verdad es que yo no puedo sino coincidir con el Consejo Fiscal Autónomo. Aunque signifique repetir una frase que se ha citado en otra parte de nuestra región. Efectivamente, cuando uno hace las proyecciones, lo que ve es que la situación de las finanzas públicas es muy ajustada. Por eso es que, ¿cierto?, para financiar el aumento de la PGU, para financiar el costo de la reforma provisional, la mayor inversión en seguridad ciudadana, hemos planteado ciertos mecanismos para generar más ingresos. Uno de ellos está avanzando en el Congreso, que es el proyecto de cumplimiento tributario. Otro, ¿cierto?, van a venir en las próximas semanas, como es el proyecto de reforma de impuestos a la renta. Quiero que hablemos de eso. El Consejo Fiscal Autónomo lo dice en términos más elegantes, mi ley lo dice en términos más a la bruta. Así lo digo yo, no hay plata. Pero, respecto, para terminar con lo de Mico, esto de frenar algunas cosas, como por ejemplo la condonación del CAE, ¿no es el momento de frenarlo nomás y decir, ¿sabe qué?, no tenemos plata para esto. O sea, lo que hay que hacer respecto de distintos temas de la agenda de gobierno es adecuarlos a la realidad financiera fiscal que tiene el país. Entonces, respecto del tema del CAE, nosotros siempre lo que hemos señalado es que lo que haya es algo que no le va a restar recursos a otros programas sociales. Tenemos el plazo, digamos, fijamos septiembre como la fecha en que se haría una propuesta y estamos trabajando para eso. Y es el criterio con el que estamos trabajando. Ya, ese sería el cierre, digamos. En septiembre vamos a tener una propuesta que va a cumplir con este criterio. Oiga, está avanzando bien lo de evasión y ilusión. Ya veremos la otra parte del pacto fiscal que usted mencionaba. ¿Cuánto afecta lo que pasó en el Senado el trámite de los proyectos del gobierno? Lo que pasó con la mesa del Senado. Bueno, por supuesto que mientras más tensión y más conflicto haya en el Congreso, más complejo se vuelve el proceso legislativo. Eso no cabe duda y, cierto, no teniendo mayoría en ninguna de las dos cámaras, siempre esto ha sido un desafío para el gobierno. Ahora, a pesar de eso, hemos logrado aprobar cosas importantes como fue el Royalty Minero en su época. Además, a propósito de la relación con los procesos electorales, el Royalty Minero se discutió y concluyó la discusión justo antes de la elección de consejeros para el Consejo Constitucional. Y a la semana siguiente de esa elección, pese a todo lo que generó, se formalizó ese acuerdo y se aprobó la legislación. Entonces, por supuesto, es más difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Y en el caso del proyecto de cumplimiento tributario, la verdad es que hemos avanzado bastante bien en la Cámara de Diputados, con bastante acuerdo con la oposición. Tuvimos una aprobación unánime de la idea de legislar. Hemos ido avanzando en la votación. Tenemos una instancia técnica en que se está tratando de concordar indicaciones para algunos temas en los cuales tenemos diferencias. Así que yo creo que por lo menos en eso hemos avanzado bastante bien. ¿Hay una diferencia relevante en torno al aumento del impuesto a la renta para el sector que está en el medio de los bloques que pagan impuestos a la renta? ¿Va a sobrevivir eso? ¿Usted persiste en esa idea? ¿Le sigue gustando? O sea, nosotros, todo lo que ha estado saliendo, ¿cierto?, en la prensa son los planteamientos que el gobierno ha llevado a la mesa con los partidos políticos sobre la reforma del impuesto a la renta y nosotros comprometimos que íbamos a hacer todo este proceso de consulta y después de eso íbamos a definir el proyecto del Ejecutivo tratando de recoger la retroalimentación desde esa mesa. Ese balance lo vamos a hacer durante la próxima semana así que después de eso ya vamos a tener una propuesta del Ejecutivo. O sea, ya pronto debería estar eso. Debería estar bien pronto, sí. Ahí vamos a ver. Ahí verás. Ahí conversamos lo que salió. Oiga, el diputado Enrique Lid, diputado por el norte de la bancada de Uópolis dice que se presentó un proyecto para retiro de fondos y dice que hay que retirar el 15% de los fondos previsionales. Es una... con todo respeto pero es como una cantinela, ¿no? Que sigue dando vuelta. Sí, pues, o sea, desde el cambio de gobierno hemos tenido tres propuestas de retiro de fondos de pensiones una un poquito más disfrazada que era el tema del autopréstamo que creo que lo discutimos en este mismo programa hace tiempo atrás. En todos ellos, todas esas propuestas han sido rechazadas no solo por no alcanzarse el quórum constitucional sino que han sido rechazadas por mayoría absoluta. Bueno, hay siempre la tentación de distintos parlamentarios de volver sobre el tema pensando que eso es algo más popular. Yo lo que veo es que los mismos parlamentarios y también la misma ciudadanía se da cuenta que los retiros que hubieron durante el gobierno anterior tuvieron un efecto muy contraproducente. tuvieron yo que en esa época estaba en el Banco Central y advertía sobre los riesgos todos esos riesgos se materializaron y más rápido quizás de lo que se podría haber pensado. La inflación tuvimos paralizado el crédito buotecario durante meses en fin todavía está en condiciones difíciles. Yo creo que todo eso ya o sea, la evidencia de eso ya está sobre la mesa no es una especulación o una teoría o una amenaza sino que es algo que lo vivimos y yo creo que nadie quisiera volverlo a vivir. Ministro, a propósito del autopréstamo igual resucitó el autopréstamo en el proyecto de pensiones digamos. Sí, pero en otras magnitudes y en otras condiciones bien diferentes. ¿Ese le gusta un poco más? O sea, eso es un mecanismo que permite O lo acepta un poco más. O sea, digamos tiene la característica de que es efectivamente un préstamo que se devuelve la plata porque las propuestas que tuvimos de parte de los parlamentarios son las que era La segunda parte no estaba tan clara. Era totalmente improbable. Oiga, a propósito de eso la ministra Jara protagonizó una polémica la semana pasada por esta frase una frase que en dos partes pero que quedó el titular de decirlo a los empresarios paguen mejor. ¿Usted está de acuerdo con la ministra Jara? A ver, yo lo que diría es que uno puede tener una mirada más macroeconómica respecto a lo que pasa con las remuneraciones el efecto que tiene los aumentos generales de remuneraciones sobre la generación de empleo, etc. y otra cosa el espacio que tiene cada empresa a su interior para resolver sobre estos temas. Yo creo que nadie podría decir que las empresas están como obligadas a pagar una determinada remuneración. Es parte de la gestión de su empresa. Y aquí en esa misma entrevista en el país yo mencionaba que yo creo que todos nos podemos acordar que hubo una época por ahí por fines del 2019 comienzo el 2020 en que hubo muchos empresarios que a raíz de los temas del estallido social generaron diálogos con sus trabajadores reconocieron ciertos problemas que habían en las condiciones de trabajo plantearon ciertas ideas de cómo se podían mejorar las cosas hubo unas empresas que querían aplicar esta fórmula del 10x para los diferenciales de remuneraciones pero después a medida que bueno después vino la pandemia fueron pasando muchas cosas y esas intenciones que eran propias que venían desde el propio mundo empresarial se fueron diluyendo. Entonces eso a mí ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice es que hay espacios dentro de los cuales las empresas pueden ver el tema de las remuneraciones como parte de su gestión y pagar buenas remuneraciones como una forma de mejorar la satisfacción de los trabajadores aumentar los incentivos etc. O sea hay un diferencial entonces no parece que sea como una especie de insulto plantear este tema. Lo que pasa es que muchos economistas pero también empresarios dicen esto es un mercado el mercado del trabajo es un mercado son muchos mercados en rigor que uno puede ver agrupados y ese mercado funciona con unas determinadas características usted dice si los empresarios tienen un diferencial un margen un pedazo de acción posible eso está es un diferencial un delta por sobre lo que indica el mercado en términos de lo que vale el trabajo vale en términos monetarios. Lo que indican las cifras del mercado del trabajo es que las remuneraciones reales han estado creciendo durante me parece que son nueve o diez meses continuados a medida que ha ido bajando la inflación pero digamos espacio para resolver sobre políticas de remuneraciones tiene que haber mire pensemos en lo siguiente cuando estaba en el Banco Central se hizo un estudio muy interesante que fue sobre la movilidad de los trabajadores dentro del mercado del trabajo y ese estudio mostró que Chile tiene un grado de rotación o de movilidad mucho mayor que otros países especialmente comparado con los países de la OCDE o sea en Chile el estudio de aquella época mostraba que cerca de un tercio de los trabajadores se cambia de empleo en el curso del año pero esos trabajadores que se cambian no necesariamente se van a empleos mejor remunerados o más productivos ya entonces aquí tenemos algo en el mercado del trabajo en el funcionamiento de las empresas que hace que cierto pese a que existe esa movilidad es una movilidad que no beneficia ni a la productividad ni beneficia a los propios trabajadores y revela un cierto grado de insatisfacción con las condiciones laborales en que un trabajador aunque no gane más dice no sé que me voy a cambiar porque ya estoy hasta aquí de mi jefe en fin ya pero entonces yo creo que esas son cosas que nos tenemos que plantear en ese momento fue un estudio del Banco Central yo creo que es un tema país no es un tema para que nos estemos tirando unos a otros no sin duda y es un tema relevante ahora eso será lo que está detrás de la segunda parte de la afirmación de la ministra Jara cuando ella dice hay muchos trabajadores que prefieren pasar de lo formal a lo informal porque no les alcanza con el sueldo formal y la verdad es que los datos indican todo lo contrario los datos indican que el sueldo formal es muchísimo mayor que lo que ganan las personas en el mundo informal sin contar las cotizaciones y la seguridad social claro hay gente que se entusiasma con la idea de un emprendimiento claro del margen puede ser pero es cierto que esa discusión se dio en el contexto de un debate sobre informalidad y en el tema de informalidad se ha ido como instalando una idea de una especie de aumento gigantesco de la informalidad en Chile todos esos análisis lo que hacen es comparar informalidad con el año 2020 ya el 2020 la informalidad en Chile estaba en el piso porque cuando vino la pandemia los trabajadores informales no pudieron salir a trabajar igual que el resto de los trabajadores del país hoy día no hemos todo el diferencial de empleo por ejemplo cuando se habla de emergencia laboral etcétera cuando se habla de tasas de ocupación todo ese diferencial está concentrado en el sector no asalariado o parte del cual donde la informalidad es parte importante el empleo asalariado hoy día está por encima y bastante por encima de los niveles previos a la pandemia el empleo no asalariado está cerca de 100.000 personas por debajo hoy día con el 27% de informalidad que tenemos estamos por debajo de las cifras de años previos a la pandemia en que llegamos a 30 hasta 32% llegamos y eso ocurre porque el tipo de trabajadores que accedían proporcionalmente más a empleos informales que eran los trabajadores jóvenes y los mayores de 60 años hoy día no han vuelto plenamente al mercado del trabajo entonces hay una relación ahí entre oferta decisiones de trabajadores jóvenes mayores y de demanda empleo en el sector informal otra controversia con empresarios a propósito de que la ministra Jara tenía este debate con empresarios el presidente en una en la inauguración de un proyecto importante una desaladora de los pelambres 2.200 millones de dólares o sea es una buena inversión está usted en la ceremonia yo estaba así en el norte en la zona del norte chico dijo que se quejaba de que algunos empresarios hacían comentarios denigratorios contra un gobierno que respetaba la voluntad popular o que está elegido por la voluntad popular usted está de acuerdo en que hay comentarios denigratorios contra el gobierno de parte empresaria de parte sí bueno yo estaba ahí como dice usted entiendo que se está refiriendo a un tweet que había salido poco antes yo no lo conocía pero yo creo que más que el tema denigratorio o no yo creo que hay en Chile de parte de algunos empresarios un prejuicio respecto del gobierno que se manifiesta con de distintas maneras o sea como que se presupone que dado que este gobierno en su programa no hablaba tanto de crecimiento no había no estaba el tema de seguridad ciudadana no le sigue importando pese a que a toda la evidencia de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha propuesto en estas materias entonces ¿qué es lo que hace que cuando digamos pese por ejemplo a haber presentado por primera vez un proyecto comprensivo de regulación comprensiva de los permisos sectoriales para hacerse cargo del tema de la demora de permisos de inversión ¿qué es lo que hace que habiéndose hecho eso se siga argumentando de que no interesa el crecimiento de que no interesa la inversión ¿qué es lo que hace que dedicándole los recursos todo el trabajo legislativo que se ha dedicado a los temas de seguridad ciudadana se siga repitiendo que al gobierno no le interesa el tema entonces yo no lo sé porque o sea me cuesta entender por qué bueno quizás tiene que ver con no sé cosas que se dijeron o todo lo que fue la época previa a las elecciones todo el periodo de la pandemia qué sé yo o sea la plataforma del gobierno ministro usted sabe que la plataforma del gobierno algunos hablaban de decrecimiento incluso en el periodo de la convención algunos encontraban que el país tenía que decrecer porque el crecimiento trae unos perjuicios que no se quedan indeterminados sí pero quienes hablaban de decrecimiento no eran no correspondían a ninguna fuerza del gobierno ese es un discurso que no ha estado nunca dentro de 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 ningún partido del gobierno no hay gente del frente amplio que piensa que el decrecimiento como una posibilidad el planteamiento o sea el sesgo el sesgo antitratados de libre comercio ministro ya pero o sea no lo inventó la prensa puede que haya individuos cierto que tengan esos temas que piensen esas cosas sino a un cualquier individuo el presidente de subsecretario de relaciones económicas internacionales a una persona que está contra los tratados de libre comercio pero los gobiernos hablan por sus hechos hablan por las reformas que proponen por las acciones que toman en sus políticas públicas y yo creo que este es un gobierno que en las acciones que ha tomado las reformas que ha propuesto ha mostrado una preocupación por estos temas que responde plenamente a lo que es la preocupación del país puede ser lo que pasa es que aplica esto de cría fama y esta de la cama digamos porque este gobierno llegó al poder diciendo que el país tenía una economía extractivista que valía poco porque era llegar y sacar unas piedras contra los tratados de libre comercio pensando en la idea del crecimiento o sea había argumentos como va a pensar que lo que dice Ricardo Med el presidente de la CPC que una parte del gobierno una parte de la alianza política tiene un sesgo antiempresarial digamos si pero nuevamente o sea los gobiernos hablan por sus acciones y si el gobierno tiene por un lado es decir todas estas propuestas relacionadas con los permisos para inversión si tiene por otro lado en todos los temas de diversificación productiva oportunidades de desarrollo futuro litio hidrógeno verde energía limpia economía digital tiene metas ambiciosas para este periodo tiene pasos que se están dando en esa dirección porque por ejemplo en esa misma actividad en los vilos el presidente dijo que el día 26 se iba a anunciar la distribución los criterios para clasificar los salares como salares protegidos salares estratégicos y salares que iban a estar abiertos a la inversión privada que una cosa que estaba pendiente en la política del litio exactamente y esto va a ocurrir la próxima semana en martes pese a que hemos tenido personeros cierto del mundo privado que han dicho que no hay ningún avance que estas cosas no se van a saber hasta fines de año entonces resulta que uno o sea hace intensifica el trabajo saca decisiones pero los calificativos siguen ahí son los mismos es como yo en esa misma entrevista del país decía que curioso es que quienes se equivocaron en sus proyecciones para el 2023 critican a los que acertaron en sus proyecciones bueno puede ser bueno pero es que así el debate oiga a propósito de proyecciones y de frases que quiso decir el presidente con eso de más narbona menos crey usted entendió no la verdad es que no no lo entendió no sé bien a qué se refería porque hablé con una persona muy cercana al presidente que dice que es un acertijo pero el mercurio dice hoy que parece que es una alusión a la familia Luxich puede ser o no no lo sé no veamos oiga a lo mejor hay alguna explicación de eso a propósito de empresas privadas huachipato cuando tiene que el estado proteger a una empresa protegerla de por ejemplo el dumping o de algunas otras condiciones que son propias del mercado y que la perjudican claro bueno cuando se habla de dumping es cierto a lo que se refiere es que esa empresa está vendiendo o no está exportando hacia Chile a costos menores a sus costos de producción o a los precios que cobra en otro mercado eso es cierto es un fenómeno que está reconocido regulado en todos los acuerdos económicos internacionales en la OMC en los tratados de libre comercio que tenemos y para resolver sobre eso tenemos una institucionalidad que es la comisión de distorsiones entonces esa comisión de distorsiones su foco no es proteger a una empresa su foco es determinar si existe evidencia de dumping y si existe evidencia de dumping aplicar salvaguardia aplicar aranceles compensatorios mantener la competencia limpia exactamente y eso es lo que ocurrió a partir del reclamo que hicieron dos empresas sobre esta materia funcionó esa comisión determinó que existía indicios de dumping aplicó un arancel provisorio hasta que haya una evaluación definitiva sobre el tema cosa que ha ocurrido dentro de algunos meses más eso es entonces no es una institucionalidad cuyo propósito y la forma en que actúa es simplemente hacer viable una determinada empresa una determinada actividad económica sino que corregir las distorsiones que se pueden producir en el comercio internacional ahora al corregir esas distorsiones evidentemente se puede lesionar el interés de una empresa china y china es uno de nuestros principales socios si no el principal socio comercial digamos entonces ¿cuánto le preocupa al gobierno la situación en términos de lo que puede pasar con los trabajadores de huachipato y todos los trabajadores indirectos que se pueden ver afectados unas 20.000 personas y lo que puede pasar con los chinos yo creo que mientras estas decisiones se tomen en base a la institucionalidad que nosotros hemos definido y que es consistente con la institucionalidad de los tratados comerciales no hay nada que temer otra cosa si nos salimos de ahí por ejemplo hay unos diputados que anunciaron una reforma constitucional para aplicar una sobretasa de 50% a las importaciones de acero chino eso es totalmente incompatible con todas las normas internacionales y lo único que nos puede generar son sanciones que afectan al conjunto de la economía claro no sanciones solo de China no sería una venganza sería una sanción reglamentaria por supuesto hay sanciones que afectarían a toda nuestra economía eso no lo va patrocinar el ejecutivo de ninguna manera y necesita patrocinar el ejecutivo por supuesto que no por eso es que se plantea como una reforma constitucional usando este resquicio que han utilizado los parlamentarios ya durante varios años afortunadamente la gran mayoría de los casos no han tenido éxito pero digo afortunadamente porque estamos hablando de la institucionalidad sobre la iniciativa en materia de materia fiscal y tributaria que sería este el caso ministro ¿cuánto le preocupa al gobierno que SQM que va a ser un socio importante de CODEL que se supone si es que todo funciona más o menos como está establecido en materia del litio tenga un problema en sus accionistas hoy día aparece una entrevista de Víctor Cofré a Frank Ha que es el CEO de Tianqui que tiene el 24% de SQM tiene 4 mil millones de dólares invertidos a ellos a propósito de inversión extranjera y él dice bueno primero hay un conflicto con los controladores de SQM dice que está extremadamente descontento por algunas cosas que han pedido a la Fiscalía Nacional Económica pero aparte de eso dice estamos muy interesados en saber qué se esconde detrás del acuerdo entre Codelco y SQM yo sé que es una cosa que tiene que ver con los accionistas de una empresa privada pero en cuanto va a ser socia de Codelco en el tema del litio ¿cuánto le preocupa al gobierno esa situación en SQM como futuro asociado de Codelco en el zona de Atacama? Sí bueno como usted bien señala es un tema entre los socios de una empresa privada difícilmente uno podría meterse en medio de cualquier discusión que haya de ese tipo lo que sí está claro es que la distribución de responsabilidades dentro del directorio de SQM y la manera en que se inserta Tianqui tiene que ver con un pacto de accionistas que a su vez está ligado a un fallo de la Comisión Antimonopolio del momento en que el ingreso a la empresa se produjo entonces digamos uno más allá de desear que se resuelvan ciertos los conflictos que hay que la gente se lleve bien digamos claro que hay en un potencial socio de Codelco que no hay mucho más que uno puede agregar pero hay un socio que dice que hay algo oculto que hay algo que se esconde detrás del acuerdo con Codelco ¿cómo podría yo adivinar qué es lo que el señor Ja piensa que está oculto ¿usted piensa que hay algo oculto? ¿es como esa frase de Churchill? le prometo que no le estoy pidiendo que haga la exégesis de Fanja lo que le pregunte es si usted cree que hay algo oculto secreto en el acuerdo entre Codelco y SQM o sea la negociación entre Codelco y SQM ha sido una negociación reservada que es propia cierto de cualquier negociación entre dos empresas cualquier negociación corporativa de la cual se explicó sus bases en diciembre me parece y donde ahora se acaban de dar las partes dos meses más para culminar todo ese proceso de negociaciones yo me imagino que a Tianqui como socio de SQM le interesará conocer todos los detalles de eso pero de ahí a atribuirle cierto alguna intencionalidad de que hay algo oculto detrás por supuesto que hay un trecho el ministro de la señora María Marcela esta mañana en mesa central ministro muchísimas gracias por la gentileza le digo sorpresivo porque fue sorpresivo hasta para usted ese día fue sorpresivo para mí efectivamente ese día nosotros entramos a la sesión pensando que íbamos a votar por Pedro Araya como presidente del senado y por Luciano Cruzcoque como vicepresidente pero bueno los hechos son públicos hubo una notificación a entraron pensando que iban a votar por supuesto ¿por qué? porque habíamos conversado con el PPD que frente al desconocimiento público que había hecho el senador Huanchumilla del acuerdo en forma integral y de la posibilidad de que el senador de Rincón integrara la comisión de Hacienda se le comunicó al PPD por parte del presidente del senado Juan Antonio Coloma en ese entonces y la propia senadora de Rincón que esto se solucionaba si al inicio de la sesión venía el reemplazo de la senadora de Rincón en la comisión de Hacienda eso no ocurre llegó el papel llegó 10 minutos después no pero Iván después de toda una serie de descalificaciones que nosotros no vamos a aceptar y cuando como dijo el presidente del senado ya se había iniciado la discusión fue sorpresivo efectivamente no estaba ni siquiera la familia del senador José García Rominot que va a ser un gran presidente del senado ni la mía en la sesión y eso demuestra lo sorpresivo que fue ya o sea esto no fue una operación política mayor como pensamos mucho no porque de hecho nosotros pensábamos que se iba a cumplir con la palabra respetada en el sentido que la senadora Rincón iba a integrar la comisión de Hacienda y si me permite quiero contestarle a Jimena Jara columnista de este programa porque ella se pregunta cuál es el beneficio para el país que la senadora Rincón integre la comisión de Hacienda yo quiero recordarle que fue bajo la presidencia de la comisión de Hacienda de la senadora Rincón cuando se aprobó la pensión garantizada universal cuando se aprobó el ingreso familiar de emergencia durante la pandemia la ley de donaciones y la obligación de los bancos de informar cualquier operación sobre 1500 unidades de fomento que era un proyecto transversal en el Senado cuál es el aporte mío en la comisión de Hacienda en la comisión de trabajo yo fui el voto de Irimente el año pasado para lograr un salario mínimo de 500 mil pesos esas cosas no las conoce el Frente Amplio porque no siguen ni siquiera los debates legislativos Jimena Rincón esperamos integre la comisión de Hacienda y va a ser un aporte tan importante como el que jugó cuando fue presidenta de esa comisión Jimena Jara es del Partido Socialista en todo caso es que es joven por eso por eso por eso se confunde en la confusión ya pero ya está bien pero es parte del debate no se va a ofender por supuesto es parte del debate no ella hizo una pregunta y yo la respondo ¿cuál es el aporte de Jimena Rincón en la comisión de Hacienda pensión garantizada universal IFE universal la ley de donaciones y la obligación de informar por parte de los bancos cualquier operación sospechosa sobre 1500 UF que es muy importante para combatir el crimen organizado lo que pasa es que la gente se ofende aquí pero a la orden del día el presidente estaba ofendido el otro usted estaba en Los Vilos el jueves estábamos inaugurando la planta de minera Los Pelambres gran noticia una inversión de 2200 millones de dólares que va a provocar que esa planta de esa labor produzca 400 litros por segundo y no sacar agua del río Choapa estamos en una situación de escasez hídrica muy compleja en la región de Coquimbo así que fue muy importante esa inauguración tuvo el gusto de saludar al presidente de la república que criticó mucho lo empresario dijo que había juicios denigratorios contra el gobierno mira yo creo que todos tenemos Iván que estar sujetos a la crítica al escrutinio público de los gremios de las personas a medida que las críticas se hagan con respeto obviamente hay una preocupación no solamente de los empresarios de todos nosotros no nos contestamos no nos contentamos que estemos creciendo al 0,2% el ministro Marcel que acaba de estar acá ha sido muy exitoso junto con el banco central en controlar la inflación pero el presidente Frey recordaba la semana pasada se cumplieron 30 años de su gobierno que crecíamos a tasa del 7% al año entonces no podemos contentarnos con un crecimiento del 0,2% en otro país y otro mundo por supuesto Iván pero nosotros aspiramos a más Chile aspira a más tenemos una capacidad productiva tenemos capacidades profesionales tenemos los mejores ingenieros para que Chile vuelva a crecer y vuelva a generar empleo ahora para cerrar este punto donde el presidente dijo que se quejaba de algunos empresarios y del sustrato denigratorio también dijo que desde la política había muchos que tenían prejuicios con los empresarios digamos un reconocimiento por supuesto pero si a ver recuerda usted que hubo candidatos a constituyentes constituyentes que hablaban del decrecimiento económico si dentro de la propia coalición de gobierno había gente que negaba la capacidad del crecimiento económico para generar empleo y pensaba que todo era gasto público y en ese sentido yo creo que el gobierno ha ido rectificando el andar y ha entendido que la inversión es importante pero subsisten estas críticas a los empresarios que yo creo insisto todos estamos sujetos al escriturio público cuando yo lideré la aprobación de la ley de delitos económicos también hubo críticas por parte de la SOFOFA la Comisión de Mercado la CPC pero finalmente respondimos a esas críticas con argumentos sin descalificaciones yo creo que todos tenemos que tener la humildad de estar sujetos al escrutinio público oiga y a propósito de crítica volviendo al episodio de la elección de la mesa del Senado ¿cuál fue la crítica que más le dolió a usted? porque a usted le dieron le dieron bien duro sí, mira me dieron duro pero yo creo que finalmente uno tiene ya el cuero curtido mira fueron las mismas críticas Iván cuando estuvimos por el rechazo a una mala propuesta constitucional con Jimena Rincón y salimos firme categóricamente a denunciar que esa constitución no solamente dividía a Chile entre varias naciones creando distintos tipos de justicia autogobiernos terminada con el Senado sino que nos iba a llevar a una debacle del punto de vista de la convivencia social en el país por suerte el tiempo nos dio la razón fueron las mismas críticas que afrontamos cuando nos fuimos de la democracia cristiana porque la democracia cristiana y lo decían en Alemania cuando visitamos a la fundación Conrad Adenauer se fue a la izquierda y la democracia cristiana y la centro izquierda renegaron de su propia obra que fueron los gobiernos de la concertación los mejores años en la historia del país entonces la verdad ya tenemos cuero de elefante o sea que le digan que se pasó a la derecha ya no es nada pero no es nada y lo mismo nos dijeron cuando llegamos la campaña del rechazo me dolió también lo del Senador Insulza que usted no era digno de ser vicepresidente estaba absolutamente descontrolado pero la verdad yo creo que acá uno tiene que mirar para adelante junto con José García Rominot presidente del Senado tenemos que cumplir un rol institucional y sacar adelante la agenda legislativa tanto del gobierno como las mociones parlamentarias hay algunos que piensan que el gobierno no ve con tan mala cara lo que pasó ¿qué piensa usted? yo creo que el gobierno conoce quién es José García Rominot cumplió un rol muy importante como presidente de la Comisión de Educación también en la Comisión de Hacienda sabe los acuerdos que yo forjé como presidente de la Comisión de Constitución el ministro Elizalde nos conoce el presidente de la República me conoce porque compartimos mucho tiempo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sacamos adelante la ley de delito económico el proceso constituyente por lo tanto yo creo que el gobierno sabe que va a tener todas las garantías de que con esta mesa vamos a avanzar en la agenda legislativa oiga hablemos del desafío municipal muy bien que para demócratas es el primer test electoral por supuesto porque tienen buena bancada las dos cámaras pero pero no se han probado electoralmente así que supongo que les interesa una previa dice Pablo Longueira en una entrevista de Florencia de Donoso en el Mercurio Maipú es la comuna más importante para el centro derecha hoy porque dice que si Tomás Bodano se destapa con una votación muy grande se puede convertir en presidencial ¿cómo aprecia ese análisis? bueno claramente es un muy buen alcalde que yo creo tiene una muy buena imagen muy comprometido con el deporte con la recuperación de los espacios públicos tiene una tasa de homicidios en su comuna muy preocupante pero yo creo no quiero personalizar esto en Tomás Bodano yo creo que lo importante y el desafío es que comunas que hoy día tienen una situación de inseguridad muy compleja de comercio ambulante en que han cerrado los comercios las pymes estoy pensando en Santiago estoy pensando en Valparaíso en Recoleta pueden tener una alternativa y de ahí que hemos conversado con Chile Vamos la posibilidad de establecer acuerdos por omisión nuestro pacto electoral como demócratas va a ser con un partido de centro con amarillo y vamos a llegar candidatos a concejales en todas las comunas nos estamos inscribiendo en todas las regiones de Chile y también en materia de alcalde y de gobernadores regionales ¿qué es lo que pasa? que en materia de alcaldes como no hay segunda vuelta Iván tú estás obligado por el sistema a llegar a acuerdos para darle a la ciudadanía una alternativa en esas comunas donde hay hechos de violencia muy complejos ¿y cómo lo van a hacer? ¿qué comunas son prioritarias o importantes para demócratas? nosotros tenemos varios candidatos alcaldes ya instalados por ejemplo Patricio Cisterna en Puebla Camila Abuel Camila Avilés en Renca en regiones también por ejemplo Carlos Araya en Ovalle actual alcalde de Punitaqui tenemos un interés muy grande todos los días nos llegan recados de distintas personas la mayoría independiente que quieren ser candidatos por demócratas va a ser un tremendo desafío nos vamos a medir por primera vez y esperamos bueno instalarnos en el nuevo sistema político y aspirar a que esos nombres por ejemplo sean apoyados por Chile Vamos y que no les pongan un candidato de Chile Vamos probablemente tal para unir a la oposición ahora la pregunta es ¿en cuánto? ¿qué número están manejando? ¿cuántas comunas deberían ser para el pacto de votación? eso lo vamos a ver en junio estamos iniciando conversaciones como te digo Iván estamos recibiendo muchas solicitudes de liderazgo actuales alcaldes concejales ¿pero tiene una expectativa? que quieren ser es que no quiero dar una cifra de verdad es que no se trata de negociar porque este es un proceso en evolución lo estamos constituyendo ya en ocho regiones nuestro próximo desafío es inscribirnos en la región metropolitana en la región de Valparaíso ya lo hicimos el video-video bajo el liderazgo de la diputada Joana Pérez y tenemos expectativa de estar por lo menos inscritos en unas 10, 12 regiones en el mes de junio para llevar candidatos en todas esas comunes a propósito de la diputada Joana Pérez en la Cámara ¿qué va a hacer Demócratas con el pacto de administración? yo soy muy respetuoso yo quiero ser súper responsable y respetuoso a la autonomía de nuestros seis diputados y diputadas Demócratas en la Cámara de Diputados efectivamente distintos diputados de distintas bancadas han levantado el nombre de Joana Pérez que es una tremenda diputada hoy día está 100% concentrada en la crisis del acero en Talcahuano en su región y la crisis laboral que eso conlleva hubiese sido esperable que el gobierno se hubiese anticipado frente al tema del dumping que está provocando una crisis social y laboral en Talcahuano en la región del video ella está concentrada en eso en este momento pero sabemos que un tremendo liderazgo y lo saben diputados que transversalmente han levantado su nombre o sea lo van a decidir la bancada de diputados demócratas es una decisión autónoma de ella y la directiva del partido no va a interferir en esa decisión ya si reparente si volviendo a la municipal que pasa porque Chile Vamos tiene un pacto va a tener un pacto de promisión con ustedes pero también una promisión se supone con republicanos ¿qué pasa si hay una comuna Pudahuel por ejemplo que usted la mencionó donde hay un candidato demócrata y también a lo mejor republicanos quieren tener un candidato ¿cómo se va a dirimir eso? bueno si republicanos quieren competir vamos a competir nosotros no queremos hacer acuerdos electorales con los extremos o sea no va a haber un acuerdo por transitividad por decirlo así no nosotros vamos a tener acuerdos bajo una lógica regional con Chile Vamos actualmente con otras fuerzas políticas de centro y eso es parte de lo que se está conversando ahora ¿cuál es el se lo decía el test verdadero viene el 27 capaz que sea el 26 y 27 de octubre ¿usted cree que debería ser en dos días? a propósito yo soy respetuoso de lo que diga el CERVEL el CERVEL es un ente autónomo pero también tiene que justificar porque en dos días y es muy importante la seguridad de las urnas recordemos que es voto obligatorio va a votar más gente hay todo un debate respecto del cierre del comercio dos días que eso también sería un tema de discutir debería flexibilizarse debería flexibilizarse sin duda este otro paréntesis el test electoral entonces es en octubre en las elecciones municipales de gobernadores ¿cuál es la expectativa de demócratas en términos de votación? ¿tener una votación significativa superior al 5% que es el umbral del que se ha discutido mucho respecto de si aplicarlo o no legalmente? ¿cómo medir si les va bien o les va mal? sí a ver los partidos se miden por la votación de concejales no cabe duda Iván porque es la única elección que tú llevas candidato en todas las comunas pero eso va a depender de la región en que estemos constituidos entonces tenemos una fecha tope que es junio y hoy día todos los esfuerzos están en constituirse como partido en la región metropolitana y Valparaíso porque es más del 40% del electorado a nivel nacional y de ahí hay que sacar la cuenta así es pero un número? no, no quiero dar un número porque va a depender de las regiones que estemos constituidos por supuesto que me lo va a cobrar no me cabe ninguna duda pero eso discutamos en los junios ¿qué es? ¿qué es? más allá de los números ¿qué es para demócratas tener éxito electoral? es poder darle a la ciudadanía una alternativa de gobernabilidad en comunas que hoy día están presas de la inseguridad del comercio ambulante en que el comercio ha tenido que cerrar sus puertas ejemplo Santiago ejemplo Valparaíso tenemos la obligación moral ética de darle a la ciudadanía una alternativa en esas comunas para en definitiva darle una comuna una alternativa también a Chile el próximo año por eso yo decía ayer en una entrevista de la tercera me preguntaban los periodistas ¿qué es lo que nos une con Chile Vamos? nos une con Chile Vamos que entendemos que la prioridad en Chile tiene que ser volver a vivir en un país seguro en un país que crezca que pueda generar empleo que podamos caminar tranquilos por la calle ese es el sentido de la elección municipal de gobernadores regionales porque son los municipios el primer eslabón en la cadena de respuesta frente a los vecinos que requieren más seguridad y por eso esperamos avanzar en la agenda legislativa esta semana teníamos en tabla el proyecto de la regla del uso de la fuerza en el senado que es un proyecto transversal el oficialismo haciendo uso legítimo de una norma reglamentaria pidió postergar esta discusión y yo creo que es un error porque el gobierno tiene un proyecto por la cámara claro pero necesitamos avanzar en la agenda legislativa cuánto se ha demorado ese proyecto en la cámara de diputados a pesar del enorme esfuerzo que han hecho diputados como Raúl Leiva Miguel Ángel Calixto se demoró porque en la comisión en la cámara pidieron que fueran a declarar a presentar los auditores del ejército y es fundamental que participen los auditores lo hicimos también en la reforma constitucional de factura crítica pero igual cuando todos los alcaldes usted cree que es fundamental que participen porque en el gobierno dicen que hay una predominancia del poder civil respecto al poder militar pero por supuesto tiene que haber subordinación y esa subordinación está perfectamente expresada la opinión que puede dar el gobierno escuchemos a los que saben nosotros lo escuchamos cuando aprobamos la reforma constitucional de infraestructura crítica pero que es lo que han dicho las fuerzas armadas con toda razón necesitamos reglas del uso de la fuerza claras para actuar y lo han dicho todos los alcaldes de la región metropolitana de todos los colores políticos por eso es tan importante avanzar en este proyecto de regla del uso de la fuerza y que no se posterguen esas votaciones lo digo porque la vocera de gobierno Camila Vallejo decía que tenía dudas que con la nueva mesa del senado íbamos a poder avanzar en la agenda legislativa como si fuéramos a poner freno al contrario queremos avanzar en la agenda legislativa sobre todo en la agenda 31 proyectos en materia de seguridad yo lo dije en enero no podíamos salir a receso legislativo sin aprobar la agenda 31 proyectos en materia de seguridad aprobamos 23 faltan 8 entre ellos el nuevo ministerio de seguridad pública la ley de inteligencia la ley de inteligencia para combatir el crimen organizado regla del uso de la fuerza necesitamos avanzar en esos proyectos porque es la principal demanda de la ciudadanía y esta mesa del senado va a dar garantía de que esos proyectos independiente que si son iniciativa al gobierno o moción parlamentaria van a avanzar déjeme traerlo a la coyuntura al propósito que mencionaba la portavoz Camila Vallejo la ministra dijo esta semana que había indicios de una red de corrupción que hasta ahora involucraba gente de oposición en todo este asunto del ex director de la PDI Sergio Muñoz y del abogado Luis Hermosilla ¿qué piensa usted? me imagino que ya habrá entregado todo esto antecedente al ministerio público recordemos que además los funcionarios públicos tienen la obligación de entregar todos los antecedentes yo fui autor de la ley de delito económico y sé más que nadie la importancia de investigar este tipo de situaciones obviamente es muy grave todo lo que ha ocurrido en torno a esta investigación del ministerio público porque yo lo dije si los hechos ocurrieron después de septiembre se le aplica la nueva ley de delito económico con el sistema especial de determinación de penas que son más gravosas no se puede por ejemplo alegar como atenuante la irreportable conducta anterior se establecen modelos también de incentivo para la delación compensada para que personas entreguen sus antecedentes y se puedan desbaratar todas estas redes de delitos económicos pero lo más importante es entregar esos antecedentes al ministerio público que en definitiva tiene que investigar usted está de acuerdo con la respuesta que le dio el fiscal nacional porque algunos dicen que el fiscal a lo mejor tendría que haber sido un poco más prudente ah bueno a lo mejor puede haber sido más diplomático pero la ley lo que establece es que cuando uno tiene antecedentes de hechos constitutivos de delitos los tiene que entregar al ministerio público el fiscal nacional no hizo otra cosa que recordar lo que dice la ley ya y la ministra dice yo no tengo más antecedentes esto es lo que es público entonces con lo que es público a usted no le parece que se puede hablar de una red de corrupción yo creo que eso lo tiene que determinar el ministerio público efectivamente los hechos que hemos conocido son graves y tienen que investigarse y la ciudadanía espera que todas estas investigaciones tengan un resultado y una última cosa hay bastante ruido en torno a todo lo que tiene que ver con la administración de justicia incluyendo el sistema de notarios un artículo de sí pero hoy dice que no hubiera posible que haya tenido un gran desempeño por ponerlo de alguna manera y una enorme influencia en la nominación de jueces en las denominaciones de la judicatura que le parece porque de alguna manera es un secreto a voces que hay quienes desarrollan algún tipo de lobby de influencia de cabildeo en esa materia como hacerlo entonces para evitar si bueno yo creo ha habido distintas propuestas también en el marco de la discusión del proceso constitucional una de las razones por las cuales yo voté a favor de la última propuesta constitucional es porque respecto de este tema terminaba con el clientelismo y con el besamano en la nominación de los jueces y ministros de la corte suprema efectivamente y ustedes lo decían acá hay influencia muy importante de redes de poder al interior del poder judicial y yo creo que es muy importante tener un sistema en que efectivamente quien haga el filtro previo sea algunos hablan de un consejo de la magistratura otros hablan de un órgano que efectivamente pueda hacer un chequeo previo de los antecedentes de los candidatos y como poder en definitiva garantizarle al país que los ministros que lleguen a la corte suprema son personas de reconocido prestigio honorabilidad más allá de las redes de poder que puedan estar detrás de sus postulaciones ahora si es cierto que en materia de judicatura en materia de notarios siempre hay un problema o sea que hay muchísimos intentos de hacer reformas y no se logran por supuesto ya está despachándose por parte de la comisión de constitución del senado la reforma al sistema de notarios y conservadores yo propuse con alvaro Elizalde hoy ministro de ser pres cuando era senador una reforma para dividir los conservadores de bienes raíces por ejemplo como el conservador de bienes raíces de santiago y yo creo que tenemos que avanzar hacia una atomización de esas funciones ya senador Matías Walker nuevo vicepresidente del senado esta mañana este mediodía en mesa central senador muchísimas gracias por la gente muchas gracias Iván encantado nos vamos a una pausa volvemos de inmediato a la última parte de mesa central por el 13 en simultáneo con la 13 radio y en todas nuestras redes sociales